Que contigo solo quiere estar Dándote la noche entera Que contigo solo quiere estar Dándote la noche entera Dos años que nos conocemos, un año que ya no lo hacemos Aunque todos los días nos vemos, sabemos que lo nuestro más no podemos Tú tienes tu hombre y yo sé que algún día tú y yo mamita nos queremos Por eso no confío en nada, con nadie en la gente, más no confiemos Y aunque todo se vea normal Que hay la noche y no te paro de soñar Que fuera a pasar si estuvieras aquí conmigo Y yo dándote castigo, dime qué te pone a pensar Los dos estamos envueltos, pensé que Pati había muerto Pero por ti yo he vuelto, sí que aprovecho el momento Porque no sé si mañana el mundo se vaya a acabar Pero si el mundo se acaba, yo solo sé que contigo yo quiero estar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Que contigo solo quiero estar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dándote la noche entera Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Que contigo solo quiero estar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dándote la noche entera Baby confía en mí Y yo a confiar en ti Pasan los días y sigo pensando cuando yo te vuelvo a sentir Siempre te hablo claro, yo nunca te fallo, dime por qué te voy a mentir Así que aprovecha el momento que lo nuestro malo quiero repetir Y aunque todo se vea normal Que hay la noche y no te paro de soñar Que fuera a pasar si estuviera aquí conmigo Y yo dándote el castigo Dime qué te pone a pensar Amaneciste en mi cama No me digas que me amas Tu marido al ser te llama Te simula como una dama Él no sabe que en el sexo yo soy el que te enciende Mami la llama Por eso es pa' fornicar A mí es que tú me aclamas Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Quien contigo solo quiere estar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dándote la noche entera Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Quien contigo solo quiere estar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dándote la noche entera Esta es la Bordé, o Río Beats, Acronox, tú lo sabes, Trombo, Face Entertainment. Oye baby, quiero hacerlo contigo, otra vez, otra vez, y otra vez. Gracias por ver el video.